Lo más especial de este mundo, que viva la mujer Que leemos en los diarios, escuchamos en la televisión, en las noticias Y yo les voy a ir haciendo preguntas, ustedes simplemente me van a contestar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿quién dice que no duele el hambre que hay en el mundo? ¿Duele o no duele? ¿Quién dice que no duele el desempleo que hay en el mundo? ¿Duele o no duele? ¿Quién dice que no duele los políticos corruptos? Que casi no hay Bueno, pues gracias a este ritmo y sabor venezolano, yo quiero aliviar un poquito ese dolor Y con el amor de todos ustedes, esto se llama ¿Quién dice que no duele? Con cariño Sonido 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 Con la canción no pasa nada Tú no sabes que tanto quiero verte, ni las noches que despele a mi mente En mis sueños tú siempre estás presente, te dediquís y no te vente Sé que piensas marcharte, no sabía que me daba la espera y nada Estaría que paraba hasta que aquí decida, tú no sabrías que delinearía Tú no sabes que tanto quiero verte, ni las noches que te vente Tú no sabes que tanto quiero verte, ni las noches que te vente En mis sueños cuando se me acuerde, de la adolescencia ¿Quién dice que tus nietos me dejé en cambio de guerra? Tanta gente que se encuentra, tanta gente que anda de mal Si no fuese por tu amor, ni me hubo un poco no diría yo Tanta gente que se encuentra, tanta gente tan violenta Si no fuese por tu amor, ni me hubo un marido Demuestra tu espejanza y formemos su ganancia Lleguemos a un acuerdo para que no existan guerras Y dejemos los reintores ¡Adiós! 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 Pero volví detrás porque hay muchas cámaras La verdad es la luna de mí que te voy a angustiando Ahora sí te estoy, ya sé La verdad es la luna de mis manos No preferirás que alcanza de hablar contigo No me importa que tú dices de que no Quiero otra mujer que tragarse conmigo Y verme No me importa que tú dices de que no me decí Así que no me dejes de ver Por favor, no me doy Por favor, no me dejes de ver Y no me dejes de ver Y es que no me dejes de ver Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Muchas gracias mi gente Besitos a los ángeles Gracias éxitos Gracias